Música Bien, estamos vamos a ver por qué una PC o un CPU o una computadora no enciende En ese caso este es un error típico de novato Lo que está aquí de novato o de persona que traquetea mucho los CPUs Cuando digo traquetea es que se lo lleva que para la oficina, que para la casa, que para la universidad Y todo eso y está muy, muy, muy veloz el CPU Bien, en ese caso el cliente ayer me lo trajo y me había dicho que la fuente o la motherboard no funcionaba Que se le podía respaldar la información del disco duro En ese caso, pues hoy domingo que tuve tiempo, pues conecté el cable y el mouse y el monitor Y el cable de corriente a la fuente de alimentación del gabinete Y como pueden ver aquí, pueden ver que tiene corriente el gabinete y la motherboard Y por dentro los demás componentes Pero entonces le ponen aquí, presionan el botón de encendido y no enciende Aunque este botón se me dio a toda hora, pero no enciende Entonces vamos a ver que no encendió Y está medio cochino ese botón Entonces van a ver por qué, cuál es el error que tiene esta y por qué no enciende Así que se voy a acercar la cámara Y aquí ustedes pueden ver cuál es el error que tiene esta Cuál es el error que se tiene en este equipo Simplemente el cable de encendido no está conectado a la fuente de poder A la motherboard Por eso si ustedes presionan varias veces el botón de encendido no va a encender Como pueden ver el cable está desconectado Entonces voy a proceder a quitar la alimentación de la fuente de poder Y esperamos a que se apague el LED Y ya no tiene la motherboard corriente Por ende se puede conectar el cable al panel de control para que encendamos Para que pueda encender la motherboard y para que pueda encender el equipo Ahí si se pueden fijar está conectado bien Y por ende ya podemos volver a agarrar el cable de corriente Y conectarlo en la parte posterior Y otra vez ya tiene alimentación el equipo Pero esta vez van a ver que se va a encender Y taran, eso se repara esto Entonces cuando tengan un equipo por favor Si lo van a traer como matraca de un lado para otro Tienen que estar checando que no se desconecten los cables Porque si no va a pasar corriente Pero no va a encender porque el cable encendido no está conectado O simplemente a veces se puede desconectar otro cable Y pues como pueden ver este equipo tiene Windows XP Así lo trajeron Entonces yo no tengo que respaldar la información Simplemente tengo que decir al cliente que su equipo funciona Y ya se le procede a entregar Si no hubiera funcionado entonces tendría que haber hecho un respaldo De la información del disco duro Entonces este equipo tiene contraseña Y el cliente protegido las carpetas Entonces hubiera sido un poquito más complicado Respaldar la información Más complicado pero no imposible Si se puede Entonces simplemente lo que vamos a hacer Es apagar al equipo Ustedes me dirán Pues entra ahorita Si puedo entrar al sistema operativo Pero tendría que dar de baja a eso Y es un lío Pero además quiero que el cliente esté satisfecho Con su equipo Pues no quiero que me diga que le quite la contraseña Entonces aquí pueden ver Que simplemente es un error fácil de reparar O no de reparar sino de conectar O no sé si ustedes le pueden decir que es una reparación Yo no considero que es una reparación Sino simplemente detalle que tenía Y un problemilla que tenía De que no tenía conectado el cable de corriente Entonces con esto se ahorra mucho en un equipo Si hubiera sido la motherboard Se hubiera tenido que gastar en la motherboard Si hubiera sido la fuente Se hubieran tenido que comprar una fuente Pero en ese caso Pues simplemente el equipo funciona Nada más tenía ese cable suelto Entonces Tienen que fijarse bien Que todos los cables de su PC Estén conectados Si les digo Les repito Si traen el equipo de un lado para otro Yo he visto gente que si traen a veces el CPU Que para dar clases en la universidad Que para estar en la casa Y lo traen así como si fuera una laptop Pero es obvio Este es un CPU Y con tanto movimiento Se puede Se puede zafar un cable Y ya En ese caso Pues esto ya quedó Y no me costó mucho Mucho tiempo Diagnosticar esta cosa Luego Casi que Cuando vi esto Me fijé que estaba desconectado el cable Bueno Esa sería la La que si están viendo Aquí abajo Esta si me llevó más tiempo Porque esta A ver Dejen Dejen la subo Esta si me llevó más tiempo Porque esta Lo que tenía Esta si tenía muchos troyanos Y spyware Y lo que si era Que cada vez que te metes a internet Te mandaba Te abría muchas Muchas Pantallas Ya sea Ya sea que usaras El navegador Firefox O Gorillac Este Chrome O el Internet Explorer Entonces pasaba eso Y estaba bien lenta O sea Jugabas un juego Y estaba bien pausadote Ahorita ya La formatee Le instale todo Y le puse otra vez Los juegos Y Está como nueva Solo que Esta equipo Es una Tiene una Modern War Hard Rock Sock 1150 Y un procesador Celeron Y pues le instale El Fear Halo 2 Y otros cuatro juegos O tres No me acuerdo Pero eso Fue lo que Esta si me costó Más trabajo Bien entonces Antes de diagnosticar Un equipo Tienen que revisarlo Por ustedes mismos Yo por eso Nunca confío En lo que me dicen Los demás Siempre tengo que Revisar Yo por Por mi mismo Las cosas Y en ese caso Esto fue Un problema fácil De arreglar O un detalle Fácil de arreglar Nos vemos en otro video Espero les haya servido Este video Nos vemos en otro video Que tengan un buen día Adiós Bien agradezco A los usuarios De YouTube Que se han suscrito A mi canal Si les gustó el video Pues denle like Manita arriba Nos vemos en otro video Que tengan un buen día Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!